Durante un buen tiempo muchos seguidores del canal han pedido que hagamos un video hablando sobre estas bestias y con la ayuda y el amplio conocimiento sobre el tema brindado por mi amigo el Bunker Nuclear de Biblio Pelicomic hoy les traemos algo bastante interesante Gracias Rafael Bien, los titanos, estas criaturas gigantes sin conciencia ni pensamiento más que comerse humanos o eso creemos Resistentes se regeneran y solo mueren cuando su nuca es dañada El Bunker Nuclear de Biblio Pelicomic escribió esto Soy solo un fan de Shinkei no Kiyoji Bueno, primero que nada, ¿qué es un titán? Pues si vinieron del video anterior ya sabrán que es un eldiano, una raza humana ficticia creada por Jaime se llama que cuando se le inyecta suero titán se convierte en esa bestia gigante y está hecha para comerse a un titán cambiante y absorber su poder titán Pero no distingue entre un titán cambiante y un titán común y corriente Así que por definición si los titanes existiesen también deberían existir los eldianos y titanes cambiantes Pero como tengo entendido que ustedes solo quieren esas criaturas gigantes lo voy a tomar como tal Ahora, vamos a suponer que es el año por el 1500 ¿Por qué digo esto? Pues porque por el 1500 ya se habían creado los cañones Muy bien Bien, supongamos que en todo el mundo a la par aparecen estas criaturas gigantes de 3, 5, 10 y hasta 15 metros y empiezan a comerse a la gente Muy bien, empezaremos diciendo que Si en América es de día, en Europa es de noche Ahora, si todo empezase con Europa en el día y América en la noche En América los titanes estarían inactivos y en ese entonces los indígenas de América se preguntarían que son estas criaturas Probablemente pensarían que son dioses o algo así y estarían esperando su sueño Mientras que en Europa la gente del pueblo ya denle por muerta porque no tienen como defenderse la piel de un titán es dura como un tronco y aunque un hachazo pudiese hacer una herida se regeneraría haciendo el corte inútil aunque la gente de las ciudades y los castillos duraría un poco más escondiéndose Ahora, ¿recuerdan que les dije los cañones? Muy bien, podríamos suponer que se usaría cañones contra los titanes pero si no le están en la nuca no serviría de nada los titanes se seguirían regenerando Por estadística es posible que en algún momento le den a alguno en la nuca En el anime se ve que un cañón Nasus en la nuca puede destruirlos También en el anime se ve que los titanes pueden destruir castillos de piedra fácilmente Ahora, en América cuando haya amanecido los titanes despertarían y igualmente se empezarían a comer a la gente de allí Sobrevivirían aquellos que viviesen en lugares altos y poco accesibles o lugares muy fríos como por ejemplo el norte de Canadá los esquimales Esto porque el frío haría demasiado lentos a los titanes e incluso inmóviles haciendo que no sea ninguna amenaza Lo mismo aplicaría para los territorios que hoy son el norte de Rusia Sí, volviendo a Europa Los que hayan sobrevivido a la primera mañana caerían la noche y los titanes permanecerían inmóviles después de un par de horas ya que funcionan con energía del sol Por lo que si algún humano de alguna manera logró sobrevivir y logra llegar a tiempo para mencionar que dándole en la nuca mueren Ahora, si un cañón logra ser funcional podría matar un par de titanes Pero lo más práctico sería huir a caballo lo más rápido posible ya que en la serie se ha visto que los caballos son más rápidos que los titanes Bueno, casi Viajar desde España a Rusia sería un viaje demasiado largo y que probablemente no sobreviviesen Mientras que en el norte de Europa los titanes estarían muy lentos porque saben el frío suponiendo que sea invierno Allí podrían tener un chance de capturar a un titán de 3 metros para poder estudiarlos y descubrir que si su nuca es dañada por una explosión mueren Recordemos que esa es la edad media así que no se tiene la globalización como para saber en un extremo la dividida de un titán y en otro extremo la misma porque no hay un medio de comunicación como tal Muy bien Así que en tal lugar tendrían que adaptarse a vivir aislados de otros países que probablemente ya no tengan población Probablemente en las noches se hicieran expediciones para capturar titanes y experimentarlos Cada día matar titanes Resulta que como los titanes se sienten atraídos por los grupos humanos y ya que han acabado con todos los humanos cada día se acercarían más y más titanes al norte de Rusia Por lo que tendrían que deshacerse de cada titanes cada cierto tiempo La humanidad se habría reducido considerablemente ya que no se tienen armas con que llegar a la nuca en los casos de los titanes de 15 metros Obligando a la humanidad a avanzar tecnológicamente En algún punto la pólvora debe haberse acabado y tendrían que perfeccionar nuevas maneras de matar titanes No necesariamente crear un helicóptero sino tal vez usar granadas o bombas caseras que funcionen con derivados de petróleo o alcoholes fuertes como el vodka Siendo la edad media muchos habrían considerado a este el evento apocalipsis del que tanto se hablaba en la biblia Aunque con tantas muertes se puede decir que la ideología respecto a los avances desaparecería La humanidad tendría que tener un estilo de vida más distribuido respecto a los pocos recursos que poseen Suponiendo que los recursos no se los hayan acabado en algún punto la humanidad debería lograr matar a todos los titanes Ya, sea en un invierno Que se extiende por toda Rusia Muy bien, podrían recuperar sus territorios poco a poco Recordemos que los titanes no se reproducen así que posteriormente podrían exterminarlos a todos Después de eso dependiendo de cuánto tiempo les hubiese costado exterminar a los titanes podrían encontrar el planeta dominado otra vez por la naturaleza Recordemos que los titanes no comen otros animales así que los animales que han sido cazados hasta su extinción por el hombre podrían haber vuelto a repoblar Y como es común en la humanidad habrían vuelto a repoblar la tierra Posteriormente hubiesen descubierto América pero los primeros colonos en llegar a América se habrían encontrado con los titanes de América por lo que serían comidos y no volverían por lo que se habría abandonado la idea de encontrar nuevas tierras Bien, y ese es el talento de la humanidad siempre encontrar la manera de matar algo Respecto a cómo cambiaría políticamente y cómo se distribuiría en los países no tengo el conocimiento suficiente para eso Bien, eso es todo, muchas gracias